Y seguimos en Colombia porque una vez más las movilizaciones de estudiantes en Bogotá, la capital, terminaron en episodios de violencia. Los manifestantes causaron problemas de movilidad en importantes calles como la avenida Caracas y la carrera séptima. Además, vándalos encapuchados incineraron una motocicleta de la policía. Otros manifestantes, utilizando máscaras, agredieron a piedra a un equipo del canal City TV, al que además le robaron piezas de un dispositivo de grabación y transmisión.